Hoy, mirar para adelante, sinceramente, pueden venir cosas, pueden aparecer, yo proyecto mi carrera a seguir creciendo, sobre todo crecer, después del fútbol no sabes dónde te puedes poner. Yo trato de mejorar día a día, de ser mejor entrenador, por suerte los objetivos que nos pusimos se consiguieron, son grandísimos, y mañana no sé dónde voy a estar. Sinceramente que el fútbol a veces es justo, a veces es muy injusto, a veces un resultado puede tener cosas que te pueden faltar también. Nosotros creo que hicimos un gran sudamericano, creo que fuimos el mejor equipo a mi entender, y sin embargo no se dio el resultado final. Y ahí aparecieron críticas, porque creo que Uruguay hizo un gran partido con Brasil, pero se perdió, que a veces pasa. Y bueno, y hoy quizás, hoy no estoy parado en un buen resultado, pero no hay que lo que se hace tampoco, porque a veces el fútbol por detalles, podés ganar o perder. Lo que importa es cómo te preparaste, cómo el compromiso que transmitieron tus jugadores, y nosotros ya habíamos ganado. En ese sentido estábamos re contra, conforme, y sabíamos que íbamos a hacer una gran final. Pero el resultado nunca se puede garantizar. Pero mucha gente se toma del resultado para a veces hacer la crítica, y eso lo vemos nefasto. Y bueno, hoy que me tocó ganarlo, te lo puedo decir, cuando uno pierde tiene que mordarse los labios. Y creo que el mensaje tiene que ser ese, que estos chiquilines mejoraron, que trabajaron duro, que transmitieron a la gente un montón de valores, que los hizo conmover, y bueno, eso es lo más importante de todo. Más allá de, obviamente, un resultado espectacular, que es ganar la Copa del Mundo.